¿Cómo marcar un correo electrónico como no leído? Si queréis marcar un correo electrónico como no leído, imagínate que lo has leído y no quieres que lo vean como leído, lo que tienes que hacer es entrar dentro de tu correo electrónico y ahora te voy a poner un ejemplo rápido, lo tengo abierto, para que el vídeo no tarde mucho. Imagínate que le he leído este mismo, ¿vale? Y ahora imagínate que no queremos que se marque, o sea, que no esté como leído. Como puedes ver aquí arriba pone leído y no leído. También tienes como un atajo que sería control más U para no leído. Si te das cuenta aquí en la parte izquierda pone 3715, son los correos que tengo, pero si le doy un toque pone 16, ¿vale? Ahora mismo estaría marcado como no leído. Lo vamos a marcar como leído un momento. Ahora si te das cuenta, por ejemplo, imagínate, ves que este está leído porque aquí no tiene lo azul. Ves que estos no están leídos. Si lo queremos marcar como leído aquí, lo mismo. Lo seleccionas y aquí arriba, así. Y como puedes ver, un segundito, aquí, ya está marcado como no leído. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!